¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Yacian Mora y bienvenidos a este nuevo video. El video de hoy, como vieron en el título, sí, les voy a enseñar canciones súper fáciles con este instrumento. Este instrumento es el ukulele, esta es la versión concierto, ahí creo que son cuatro tipos de ukeleles. Este es un ukulele tipo concierto, creo que es como el más común. Igual, si ustedes tienen un ukelele y quieren comprar uno, este es un Waterman by Kala. Lo compré en guitarras y a dos exclusivos, así que si quieren uno, vayan allá. Honestamente es muy chévere, se lo regalé a mi esposa el cumpleaños porque estábamos en tremenda cuarentena y yo creo que es un instrumento muy sencillo de tocar si ustedes quieren aprender en esta cuarentena. Honestamente, mi esposa lleva una semana y ya toca por lo menos varias canciones. Honestamente es muy sencillo y en este video vamos a aprender cuatro acordes muy sencillos que nos va a servir para muchas canciones y en este video les voy a enseñar tres canciones que son muy esenciales en toda la música cristiana que todos nos deberíamos aprender. No importa si eres hombre, si eres mujer y quieres un ukelele y quieres tocar, honestamente es muy sencillo y muy fácil para obviamente aprender en esta cuarentena. Si quieres más videos de estos, no olvides suscribirte a este canal y sobre todo seguirme en Instagram. Ahí voy a subir bastantes tips, bastantes videos que a ustedes yo sé que les va a servir. Voy a hacer bastantes lives, así que Instagram. Nos viendo más amigos, vamos con el video. Listo, aquí estamos con el ukelele. Básicamente lo que ustedes tienen que saber, igual como todo instrumento de cuerdas, es afinarlo. Para afinar el ukelele vamos a descargar una aplicación que se llama Guitar Tuna. Es esta aplicación que está acá. Simplemente a ustedes les va a aparecer la pantalla y ustedes le van a dar click acá porque este afinador afina guitarra, bajo, ukelele, lo que sea. Ukelele tienen que dar aquí y ahí les va a aparecer que tienen guitarra, ukelele, bajo. Entonces ustedes van a ir a ukelele y en donde dice el primero. Ukelele, soprano, in, do, aquí. Ya teniendo esto aquí, pues vamos a empezar a afinar. La primera cuerda es un La. Está un poquito bajita, vamos a subirla. Ya está. Vamos con la siguiente. Es un Mi, ya está. La siguiente es un Do. Ya está. Y la última es un Sol. Al ustedes ya tener el ukelele afinado. Listo. Tienen que tener en cuenta que esta cuerda y esta cuerda son agudas. Listo. Importante eso. Vamos ahora con las notas. Se las voy a dejar aquí también para que las chequen. Pero nos vamos a aprender cuatro notas muy sencillas que nos van a ayudar bastante. Las cuatro notas primeramente. Primero vamos a hacer un Do mayor. Un Do mayor en el ukelele es muy sencillo. Simplemente es en esta cuerda, en la cuerda número uno. Vamos a oprimir en el traste tres. Les recomiendo que lo hagan con el dedo anular. Y ya van a saber por qué. Si es esto. Aquí está el Do mayor. Si es solo oprimiendo acá es un Do mayor. Ya tenemos un Do. Vamos a ir a un Sol mayor. El Sol mayor es este dedo lo ponemos arriba. En la cuerda dos, cuerda uno, dos, tres y cuatro. Cuerda dos, traste tres. Y estos dos dedos, este sería en la cuerda uno, traste dos. Y este también dos. Para los guitarristas esto es para nosotros un Re mayor. Pero en el ukelele esto es un Sol. Entonces el Do acá. Sol. Esta es como la nota más difícil, honestamente, de este video. Esta es como la más difícil. De resto, las otras dos son súper fáciles. Tenemos un Do, un Sol. Vamos a ir a un La menor. El La menor es muy parecido a algo porque solamente vamos a oprimir una cuerda. Y vamos a oprimir la cuerda número cuatro, traste dos. Esto es un La menor. ¿Sí bien? Y lo otro, les recomiendo que lo hagan con este dedo. Porque cuando vayamos a hacer el Fa, simplemente es poner este dedo. Dejamos este donde estaba. Ponemos el dedo en la cuerda número dos, traste uno. Esto es un Fa. ¿Listo? Entonces Do, Sol, La menor, Fa. En grados, primero, quinto, sexto menor, cuarto. ¿Listo? Entonces, la primera canción que les vamos a aprender es Te doy gloria. Tiene exactamente estos mismos acordes. Y es así. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Toda la canción tiene los mismos acordes. Toda la canción. Entonces, el ritmo, si se dan cuenta, de la mano derecha, simplemente estoy marcando hacia abajo. Te doy gloria, gloria. Simplemente voy a hacer hacia abajo. ¿Sí bien? Pueden tocarlo hacia abajo. Entero. O pueden tocar y mutear. Para darle como ese estilo reggae. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. ¿Cierto? Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y cuán hermoso eres Jesús. Eso lo pueden hacer. Obviamente, si van a estar así, obviamente, aprendiendo. Pueden durar cuatro tiempos en cada nota. Cuán hermoso eres Jesús. La menor. Son tus palabras. Fa. Y es tu amor. Lo mismo. Cuán glorioso. ¿Sí? Simplemente hacia abajo. Durar cuatro tiempos. ¿Listo? Es algo muy chévere para aprender esta canción. Vamos con la segunda canción. La segunda canción es la de Todopoderoso de Danilo Montero. Pero esta canción la vamos a hacer en la menor. La canción sería sexto, que sería la menor. Fa. Cuarto. Primero. Que es un do. Y luego un sol. ¿Listo? El orden cambia, pero son las mismas cuatro notas. Entonces, es así. La quieren tocar en un ukulele, así tipo rock. No hay problema. Así. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, impensible, y no hay nadie como tú. La verdad pueden tocar tipo reggae. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Pueden tocarla como ustedes quieran. Pero esta es un poquito más rockerita. Vamos a tocarla hacia abajo. ¿Cierto? Son ocho pulsaciones hacia abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a la siguiente nota que son fa. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al do. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y al sol. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Toda la canción es así. La única razón de mi adoración. Eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir. Y eres tú mi Señor. Y ahí ustedes pueden hacer literal lo que quieran con esta canción. Y vamos con la última canción. Y es una canción ya lenta. Y también la vamos a tocar nuevamente en la menor. Y ustedes me van diciendo cuál es esta canción. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús. Milagroso Señor. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Es la de Creo en Ti. Creo en Ti también tiene estas notas. La menor. Fa. Do. Sol. Simplemente lo pueden hacer así. Recibe toda la gloria. Versión reggae. Recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Son las mismas notas si se dan cuenta. Entonces lo pueden tocar así abajo. O versión reggae. Como les enseñé al principio. Honestamente es un instrumento. Que es fácil de tocar. Es muy bonito. Suena muy lindo. Y siento que es fácil. Ustedes lo pueden aprender a tocar. Yo creo que en un día. O en una semana. Incluso más tardar un mes. Y en esta cuarentena. Yo creo que sería lo mejor. Para obviamente aprovechar el tiempo. Dejen abajo su like y su comentario. Si les gustó este video. Listo amigos. Espero les haya servido este video. En serio. O sea. Bueno. Yo ya soy guitarrista. Este instrumento. Lo aprendí a tocar. Hace un buen tiempo. Pero. Pues mi esposa. Estaba aprendiendo esta semana. Y la verdad va muy bien. Así que si ustedes quieren. Un ukulele. Acá en Colombia. Lo pueden comprar en guitarras y bajos. Exclusivos. Si están por el país. Pues que lo puedan comprar. Este es un Waterman. Un Waterman. Baicala. Honestamente es muy chévere. Este loco viene. Este color. Porque a mi esposa le gusta estos tipos de colores. Entonces. Pues ahí está. No siendo más. Dios los bendiga. Nos vemos en Instagram. Porque voy a subir varios lives interesantes. Que a ustedes les puede servir. Dios los bendiga. Que estén muy bien. Y también. Si quieren clases de ukulele. Me pueden hablar por Instagram. Y ahí estamos checando. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Y nos vemos en el próximo video.